La 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 Que Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad Nació en un palacio de colores, rodeado de flores y mil cosas más Todo está convulsionado, a Facundo no le va a importar Pues su mundo es una cuna, solo vive allí para jugar Facundo tan chiquito no tiene problemas, recién acaba de nacer Come, juega, duerme, ríe todo el día, porque no hacemos como él Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad Nació en un palacio de colores, rodeado de flores y mil cosas más Todo está convulsionado, a Facundo no le va a importar Pues su mundo es una cuna, solo vive allí para jugar Facundo tan chiquito no tiene problemas, recién acaba de nacer Come, juega, duerme, ríe todo el día, porque no hacemos como él Y Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad Nació en un palacio de colores, rodeado de flores y mil cosas más La, 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 la Nació en un palacio de colores rodeado de flores y miembros al mar.